Mucho les he hablado sobre los beneficios del masaje capilar. Pero ¿cómo se hace un buen masaje capilar? Hoy te enseñaré cómo hacerlo correctamente para que puedas mejorar la calidad de tu cabello y tengas un mejor crecimiento. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas aquí en mi canal en este momento si te gusta cuidar tu cabello, tenerlo mucho mejor, más fuerte, más saludable. Así que aquí te voy a brindar todos los consejos que te van a ayudar y beneficiar para que tengas un mejor cabello. Así que suscríbete en este momento porque aprovecha, es gratis. Comencemos por preguntar y responder ¿qué es un masaje capilar? Es una práctica ancestral que favorece el drenaje linfático, la circulación de la sangre y la relajación. También alivia la fatiga y los dolores de cabeza. La siguiente rutina que te voy a enseñar te la puedes hacer tú mismo o alguien más te puede ayudar a hacer. Obviamente yo preferiría que alguien más me hiciera este masaje para así por fin relajarme completamente y que me consintiera un ratito, pero la verdad yo me lo hago normalmente porque pues estoy solo o estarle pidiendo ayuda todos los días a alguien que te haga un masaje puede ser algo cansado, pero si tienes ahí un amigo, a tus hermanos, a tu pareja, le puedes pedir que te ayude y así como que se intercambia el masaje, primero uno y luego el otro, pero bueno, aquí te va. Vas a comenzar calentando las palmas de tus manos y las vas a poner sobre tus hombros. Si te estás dando tú mismo el masaje, vas a abrir y cerrar la palma de las manos sobre la zona de los hombros en esta forma. Si alguien más te está dando el masaje o tú se lo estás dando a alguien más, vas a comenzar igual por la zona de los hombros, haciendo un masaje en círculo con las palmas de las manos. De adentro hacia afuera. Poco a poco vas a ir subiendo las manos hasta el cuello. Y aquí, si tú mismo te estás dando el masaje, vas a cambiar los movimientos a circulares de adentro hacia afuera. Igual en esta zona del cuello vas a ir. Más o menos son seis repeticiones de movimientos por zona. Vamos a ir subiendo por el cuello hasta llegar a la zona trasera de la cabeza, al cerebelo o a la zona occipital, como tú le quieras llamar. Subimos a la zona superior trasera, la zona temporal. Y vas a ir haciendo los mismos movimientos y repeticiones hasta llegar a la zona frontal. O la zona de la frente. Todos estos movimientos tienen que ser en círculos. Después utilizaremos nuestras manos, nuestros dedos como si fuera un peine. Y comenzamos subiendo por la zona del cuello, la zona occipital, hasta la zona frontal. Todos estos movimientos los vamos a ir haciendo hacia enfrente, como si estuviéramos peinando nuestro cabello con los dedos. Y al llegar a la zona frontal vamos a hacer el movimiento hacia atrás, como si estuviéramos peinándonos hacia atrás el cabello. Luego haremos un masaje digital elevando el pelo en la zona donde lo estemos haciendo. La forma de hacerlo es así. Vamos a juntar nuestros dedos, vamos a ir como haciendo círculos, elevamos y soltando. Y así vamos a ir por todo nuestro cabello. Principalmente empezamos por la zona, ya saben, de los hombros, el cuello. Subimos por la zona occipital hasta llegar a la zona frontal. Estamos aumentando el ritmo sanguíneo de esta zona, lo que ayuda muchísimo y beneficia al crecimiento del cabello. Mientras hacemos este movimiento, vamos a intentar también mover el cuero cabelludo en estas zonas. Y ya después que hayas terminado este masaje digital, vamos a comenzar con un masaje palmar. Ya que terminamos, vamos a hacer entonces un masaje palmar. Para esto vamos a utilizar toda la palma de nuestra mano. Vamos a hacer el mismo recorrido subiendo por la zona de los hombros, la zona del cuello, la zona occipital. Y así durante todo este tiempo vamos a estar haciendo toda la palma de nuestras manos en movimientos igual circulares hasta llegar a la zona frontal. Y vamos a terminar nuestro masaje con un tapping. Donde vamos a pasar la yema de nuestros dedos sobre el cuello y toda la zona de nuestra cabeza con una presión media. Y ahora si para terminar toda nuestra rutina de ejercicios, la vamos a terminar con estiramientos. Vas a girar tu cuello y tu cabeza hacia el lado izquierdo y tu hombro opuesto, tu hombro derecho como quien dice, lo vas a bajar pues hacia abajo. Vamos a mantener un poco de presión en esta zona del hombro. Y luego lentamente vamos a girar hacia enfrente y vamos a hacer el mismo movimiento del lado derecho. Vamos a girar nuestra cabeza hacia el otro lado y vamos a bajar nuestro hombro izquierdo. Así lo vamos a mantener por aproximadamente unos 5 segundos. Que sintamos que estamos estirando, tampoco hay que estirar muy fuerte para no lastimarnos. Luego vamos a bajar nuestra cabeza hacia el lado izquierdo intentando mantener como que la oreja toque nuestro hombro de ese lado, nuestra oreja izquierda. Que intente tocar el lado izquierdo de nuestro hombro. No quiere decir que tengamos que hacer el esfuerzo completo para que nuestra oreja toque nuestro hombro. Simplemente es como una ligera intento así que sintamos como está estirándose todo esta zona de nuestro cuello. Luego vamos a regresar y vamos a hacer lo mismo. Igual con la ayuda de nuestra mano del hombro que se está elevando, que no estamos utilizando para poder sentir el estiramiento, podemos ayudarnos un poco. Y luego, ahora sí, para terminar, vamos a llevar nuestra cabeza hacia adelante. La mantenemos ahí unos cuantos 5 segundos. Y luego hacia atrás. La mantenemos ahí. Y luego la llevamos otra vez hacia adelante. 5 segundos. Y luego hacia atrás. Estos movimientos finales de estiramiento deben de ser lentos, pausados, con calma y no hacer mayor esfuerzo del que se te permite tu mismo cuello, tu mismo cuerpo. Si estás intentando forzar algo más, podrías lastimarte. Entonces, hazlo con calma para que no te duela, para que no te lastimes y también para no marearnos. Porque si hacemos estos movimientos muy rápidos, podríamos marearlo. Y así es como hacemos una rutina completa de masaje capilar para desestresarnos, relajarnos. La verdad que después de que hagan todo esto, ustedes van a sentir súper relajados. Van a mejorar la circulación de la sangre en nuestro cuello, en nuestra cabeza, en nuestro cuero cabelludo. Esto les va a tener muchos, muchos beneficios en su salud para mantenerse más relajados, no tan estresados. Ayudamos a que no se nos caiga también el cabello. El estrés es algo que ayuda a que nuestro cabello se caiga. Entonces, relajarnos, hacernos este masajito todos los días. Si tienes a tu hermano, hermana, amigo, primo o tu pareja, que mejor que tu pareja te consienta y tú consentir a tu pareja también. Y pues si te estás dejando crecer el cabello, esto también ayuda a estimular el crecimiento del cabello y que crezca un cabello mucho, mucho más fuerte. Se recomienda hacer este masaje todos los días para poder ayudar a oxigenar la sangre de nuestra cabeza, como les digo, y a mantenernos mucho más relajados. Puede ser que no tengas el tiempo suficiente para hacer esta rutina completa, que la verdad es una rutina que te toma no más de 5 minutos. Es más, si quieres consentirte 10 minutos, no te toma más de 10 minutos hacer toda esta rutina. Que estés en el trabajo, incluso podrías ayudarte tú mismo a relajarte cuando estás muy tenso en el trabajo, a darte este masaje. O puedes hacerlo también mientras te estás bañando, mientras te estás aplicando el shampoo. Recordemos que el shampoo debe mantenerse aproximadamente unos 3, 5 minutos. Podría ser que entre te pones el shampoo, el enjuague, el acondicionador. Podrías darte este masaje en la regadera, un poco de agua tibia, un poco de desestrés. O podría ser un momento que salgas de bañarte, estás como relajado del baño o que tú estés solo, que quieras consentirte. En cualquier momento del día, la verdad es un masaje súper fácil de hacerse. Puedes ayudarte también de alguna mascarilla, algún aceite, algo que te ayude a fortalecer tu cabello, a traer más beneficios y también a relajarte. Yo, por ejemplo, utilizo una mascarilla de menta una o dos veces a la semana mientras me hago este masaje para ayudarme a relajarme muchísimo más, porque la menta relaja muchísimo y también ayuda mucho a fortalecer el crecimiento de mi cabello. Entonces, una mascarilla de menta yo la utilizo. Te recomiendo que busques alguna que se adapte a ti, algún aceite, alguna mascarilla, para que fortalezcas y te ayude muchísimo más en todo este proceso. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y así tú ya sepas cómo darte un buen masaje capilar para que ahora sí te relajes completamente, la verdad. Es algo riquísimo, delicioso, que te lo recomiendo completamente. Déjame acá abajo en los comentarios si tú ya te has dado algún tipo de masaje capilar. Este es uno de los tipos, este es el que yo he investigado, este es el que a mí me gusta muchísimo. Y además de todo, que se me hace súper sencillo de hacer, que cualquiera se pueda hacer, ya sea solo o hacérselo a otra persona, creo que son súper, súper fáciles de hacer estos ejercicios, esta rutina completa. Así que déjame acá abajo en los comentarios si tú ya te has hecho algún masaje capilar o se lo has hecho a alguien también. Y déjame saber también si te has relajado, cómo te han parecido esos masajes capilares. Yo me estaré uniendo con ustedes a la conversación acá abajo. Recuerda que me puedes seguir en Instagram porque ahí es donde te comparto más contenido que sin duda alguna te va a servir y te va a ayudar a tener un mejor cabello largo posible. No olvides suscribirte porque suscribirte es algo que te va a ayudar muchísimo a ti de tener un mejor cabello largo y a mí a crecer esta familia de muchachones. Así que suscríbete, es gratis. Recuérdalo, en este momento botón rojo que dice suscribirse y la campanita, no lo olvides, muy importante. Recuerda like para yo saber que te gustó este video de masajes capilares para que así tú tengas un mejor cabello y estés más relajado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!